Nadie me entiende que así lo quiero Solo yo entiendo si opines cero Repito, no vale lo que digas Te explicaré, espero que no sigas Todo lo que merezco, lo que antoje y todo el resto Me trate como reina, su castillo es mi delirio Me doy lo imposible de su hueso y ser martirio Sepa que voy de abuso y que en la calle se caquilla Me trate como dame, todo menos en la cama Me ale por el pelo, que me diga que me ama Que está loco de remate, el que yo diga que lo mate Todo lo que merezco, lo que antoje y todo el resto Me trate como reina, su castillo es mi delirio Me doy lo imposible de su hueso y ser martirio Sepa que voy de abuso y que en la calle se caquilla Todo esté a mi nombre, que sea mi hombre Si alguien le escribe, le diga mi nombre No pierda tu tiempo, sabe que es en balde Ya tú me atresaste, quiero arrebatarme El lujo voy a dame, tú eres del resto Déjame sola, yo me lo merezco En mi bolsillo no quiero vacío Cualquier hombre de eso, lo declaro mío Sete que estoy buena y me escriben a diario Y se siente orgulloso, en vez de un sicario Emplote la tarjeta, sin miedo a agatarlo Su cuenta infinita y que no chinguen mal La pebuela es Cherokee, agarrao de la mano Que viajemos juntos, ningún lado y vamos De treinta a cuarenta, perfecto es el chamo Todo, 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 todo Todo lo que merezco, lo que antoja y todo el resto Meterte como reina, su castillo y mi delirio Me doy lo imposible de su hueso y ser martirio Sepa que voy de abuso y que en la calle se caquilla Meterte como dame, todo menos en la cama Me jale por el pelo, que me diga que me ama Que está loco de remate, el que yo diga que lo mate Todo, 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 todo Todo lo que merezco, lo que antoja y todo el resto Meterte como reina, su castillo y mi delirio Me doy lo imposible de su hueso y ser martirio Sepa que voy de abuso y que en la calle se caquilla Meterte como dame, todo menos en la cama Me jale por el pelo, que me diga que me ama Que está loco de remate, el que yo diga que lo mate Mate, 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 mate Chingando su demo, fumamos, bebemos La noche completa, sin tabu lo hacemos Lingotero en plata, que en ello nademos Tampoco difícil y fácil lo hacemos DJ Ristole, cada doce horas Mejores bebidas, que no baile sola Y sin muchas labias, el solo le rola Rola, el solo le rola Que acepte que estoy buena y me escriben a diario Y se siente orgulloso, en vez de un sicario Emplote la tarjeta, sin miedo a gastarlo Su cuenta infinita y que no chingue mal La pebuela, Cherokee, agarrao de la mano Que viajemos juntos, ningún lado y vamos De treinta a cuarenta, perfecto es el chamo Colo, 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 colo Que merezco, lo cantojo y todo el resto Meterte como reina, su castillo y mi delirio Me doy lo imposible de su hueso y ser martirio Sepa que voy de abuso y que en la calle se caquilla Meterte como dame, todo menos en la cama Me jale por el pelo, que me diga que me ama Que está loco de remate, el que yo diga que lo mate Meterte como reina, su castillo y mi delirio Me doy lo imposible de su hueso y ser martirio Sepa que voy de abuso y que en la calle se caquilla Meterte como dame, todo menos en la cama Me jale por el pelo, que me diga que me ama Que está loco de remate, el que yo diga que lo mate Así lo quiero Y espero que te haya quedado claro JX produciendo Diz Record, la compañía Dímelo a alguien mi nati Víctor Manuel, el negro mío, el que controla Mi bro Frank, mami, papi Sin desespero Pero, porque antes Uno tenía menos, eh Jaja Víctor Manuel, el negro mío, el negro mío, el que controla Víctor Manuel, el negro mío, el que controla Víctor Manuel, el negro mío, el poder de su hueso y ser martirio